¡Suscríbete al canal! 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 No, Manolo. Es que Manolo me odia eh. ¡PARCO EL CABO! ¡Ascabado! Ojo los techos, no vayan a que estén abiertos. El millón está conmigo. ¿Millón muerto? ¡Oh! ¡Te llevo la GON! ¿Millón muerto? ¡Oh! ¡Te llevo la GON! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tío! ¡Se ha escuchado! ¡Pu! ¡Ut! ¡Este tranquilo! Yo me he ido un poco largo. ¡Adiós! ¡Da igual! ¡Ha muerto! ¡Tranquilo! ¡A tu nido! ¡Adiós, ahorita la gafa se ciega! ¡Venga! ¡A ver, mira! ¡Santi, no te cruces! ¡Santi, no te cruces! Se acaba de tirar, ¿no? Creo que sí. No lo sé. Por... ¡No lo ganó! ¡Joooo! ¡Fuuu! ¡Dai de los Kairitos antes! ¡Ole, tío! ¡Sí, sí, sí! ¡Esto no ha venido a chocar nada más a ti! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡No! ¡No lo veo! ¡Es turbo, hijo! ¡Shhh! ¡Es la máquina de la de aquí! ¡Es la máquina de la de aquí! ¡Es la máquina de la de aquí! ¿Qué, qué? ¡Aquí se cae! ¡Se cae, se cae, se cae, se cae! ¡Gira, gira, 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 gira!